El precandidato a senador de la República, Cristóbal Área Solís, señaló la necesidad impostergable de una alternancia en el sistema político nacional que permita la recuperación del tejido social, la funcionalidad óptima del aparato institucional y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Área Solís presentó este lunes a su Comité Estatal de Campaña, que encabezarán José Osvaldo Sánchez Barajas y Wilber Rosas Monge, además de personalidades de las comunidades académicas, actores políticos con trayectoria, organizaciones sociales de diversos ramos y activistas defensores de migrantes y derechos humanos. En su mensaje, el oriundo de Churumuco, destacó que este 2018 es una ocasión propicia para la profundización real de la democracia. Aseguró que no será una alternancia del poder por el poder, sino que se aspira a una transición política, económica y social para el bien de la mayoría de los mexicanos. Aspiramos a la profundización de la vida democrática de nuestro país, no a una alternancia simplemente del poder por el poder, sino a una transición política, económica y social exitosa para el bien de la mayoría de los mexicanos. Aspiramos a que se sienten las bases para una reforma profunda constitucional del Estado mexicano que revise todas las actuales instituciones públicas que nos permitan que sean garante de una participación también de la sociedad en la toma de las decisiones de las políticas públicas que afectan o nos afectan a los gobernados. Así queda integrado el Comité de Campañas de Cristóbal Arias. En la coordinación de organizaciones estaría al frente Cristina Portillo Ayala, exdiputada local y federal, Marcela González Mayer. En esta misma área estaría al frente Esperanza Mondragón Gaspar, abogada litigante y exfuncionaria federal. En la coordinación de atención ciudadana quedó al frente Julia Cárdenas Escobedo, Getsemaní Solís Mora, presidente de la asociación Juntos con un solo corazón. Analilia Guillén Quirós, exdiputada local y federal, y el conocido empresario Marcelo Yepes coordinará el manejo financiero en la campaña. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratin.